Las autoridades sanitarias sacrificaron 54 reces que fueron incautadas cuando eran transportadas de contrabando en carreteras del Cesar. De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los semovientes fueron sacrificados a fin de proteger la ganadería en la región ante posibles riesgos de la reaparición de la fiebre aptosa, ya que los animales decomisados eran de dudosa procedencia. El operativo que permitió incautar las reces adelantaron unidades de la Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con el ICA, el Ejército y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el marco del plan cruzada contra el contrabando. Efectivamente hemos tenido aquí una reunión con la comunidad indija Uywa para aclarar una situación presentada con unos ganados que venían rumbo al departamento de La Guajira, presumiblemente. Estos animales fueron revisados en el puesto de control que tenemos en Marablanca, 54 bovinos y estos bovinos no estaban amparados en la guía sanitaria de movilización interna. Como nosotros estamos en una zona de frontera que está reglamentada por la resolución 592 que en su artículo séptimo dice que toda movilización que se haga en el departamento del Cesar que no esté amparada en una guía sanitaria, estos semovientes o animales que no vayan amparados en esa guía salen inmediatamente para sacrificio. Eso es lo que el ICA ha hecho, ha detenido estos 54 animales y ha ordenado su sacrificio. Todo eso lo hacemos para mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa. Este es un llamado que hacemos a los productores del departamento del Cesar para que se abstengan a hacer movilizaciones que no estén amparadas en una guía de movilización para evitar estas situaciones y todo esto lo hacemos para proteger el estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa.